hola qué tal soy Omar Berrio hoy voy a hacer el unboxing de esta caja full tower que es la thermal take overseer rx y o rx1 que bueno es una caja con dos ventiladores bastante grandes de 200 milímetros usb 3.0 full tower y es bueno más económica que la que por ejemplo la chaser que también es una full tower de thermal take es la caja externa empecemos por el panel frontal y acá tenemos los botones de encendido y reset este esta parte central es un led que enciende de color azul cuando ya esté todo conectado a la motherboard y bueno aquí tenemos los puertos frontales tenemos dos usb 3.0 en las esquinas dos usb 2.0 a sus lados y un puerto sata externo y sata o external sata y finalmente las conexiones de audio de micrófono y audífono y el doc doc station es bien importante para conectar discos duros en sin necesidad de de abrir la caja simplemente lo ponemos ahí presionamos y ya y quedó y lo mismo sería para un disco de 3.5 pulgadas la parte superior es todo el panel una rejilla que además sirve como filtro de polvo y esta rejilla todo este panel al igual que la chaser se puede se puede retirar levantando aquí y ahí tenemos acceso al ventilador que viene en la parte superior que también podemos cambiarlo por digamos un sistema de radiador de el radiador de una refrigeración líquida bien sea de ciento de 120 milímetros de pronto una de 140 milímetros queda quedaría un poco ajustada pero bueno como pueden ver aquí este este panel es también un filtro de polvo y que se puede retirar fácilmente para hacerle marías de 525 en una de ellas se puede convertir a tres y media para colocar ahí nuestras unidades ópticas y también tenemos un panel que está hecho en en rejilla y que también es fácil de retirar es simplemente levantar aquí y ella sale el panel tenemos el ventilador frontal que es otro ventilador gigante es un ventilador de 200 milímetros igual que al de arriba y estos son ventiladores de led fíjense aquí en el panel nuevamente el filtro de polvo el filtro de polvo que nos permite hacerle mantenimiento fácilmente a nuestro case y en general a todos de la obra si encontramos para evitar que se vaya en acrílico y el espacio para ubicar otro ventilador también grande o simplemente dejar esta esta entrada de aire que también tiene su filtro para que no ingrese polvo en en esta área vamos a retirar por acá y ahí podemos ver el interior de la de la over sear fíjense que es una caja bastante amplia bastante generosa de espacio pues es es para sistemas full tower e incluso pueden manejar boards del estándar extended atx que son boards un poco más anchas que las que las que las atx normales bueno primero que todo las las bahías para conectar los los las bahías para conectar las unidades ópticas no necesitan el uso de herramientas simplemente con esto liberamos la unidad óptica ya podemos retirarla y lo mismo aplica para los discos duros en diferente forma porque estos vienen en unas cajitas más o menos como se haría en en un servidor en un servidor que se manejan los discos en este tipo de este tipo de cajitas estos discos pueden manejar estas cajitas puede manejar discos de 2.5 pulgadas y de 3.5 pulgadas y vienen 5 disponibles para utilizar en este sistema ahí tenemos las conexiones frontales del case tanto ventiladores como sata externo como la unidad de el dock station que está arriba y también la conexión usb 3.0 y la conexión usb 2.0 que vendría a ser en una de estas entonces que entonces la refrigeración de la over sear consiste en los dos ventiladores grandes uno ubicado arriba otro ubicado en el frente en los discos y este ventilador que es de 120 milímetros no trae led y viene en la parte trasera la conexión de este ventilador es de tres pines para conectar directamente a la motherboard y por acá vemos los accesos de los cables para para hacer el manejo del cableado para que queden ocultos estos todo este cableado por acá por acá abajo estaría más o menos ingresando los cables que salen de la fuente de poder y todos quedarían por la parte trasera para llegar a su destino aquí en la parte de abajo hay posibilidad de agregar un ventilador de 120 milímetros siempre y cuando la fuente de poder que estemos utilizando no sea muy larga porque empezaría a ocupar este lugar y déjenme mostrarles por acá algo bien interesante de la over sear tiene su filtro de polvo aquí este filtro es fácil de retirar para que podamos hacerle mantenimiento como la fuente de poder acá está tomando aire frío de abajo pues es donde más digamos de la parte de abajo es donde más van a estar va a haber posibilidad de que ingrese polvo las las expansiones de las expansiones de pci tenemos acá haber dos cuatro seis ocho ocho puertos de expansión y por aquí podemos ver las los formatos compatibles con este case que es el extended atx el atx normal y el micro atx así que digamos para esas para esas boards algunas boards de servidor en lga 2011 que están utilizando procesadores es cinco este que y se vuelve en muy buena opción por el por el precio que tiene muy bajo comparado con la parte inferior del case y aquí está el el filtro que les mostraba fíjense que es un filtro bastante largo ocuparía la parte de la fuente de poder y en el caso de que pongamos un ventilador acá también estaría filtrando el polvo que pueda jalar ese ese ventilador las los pies son unos pies bastante altos los pies bastante altos porque básicamente por ahí va a estar ingresando el aire entonces está esta distancia es la que va a permitir aire frío ingresar a al que es o versío a